Los seminaristas millennials en Estados Unidos están dando que hablar y es que a través de un informe publicado por la revista Time buscan responder al llamado de Dios sin ser lejanos a las características de su generación. En Estados Unidos un fenómeno cada vez más común está llamando la atención de varios medios. Se trata del aumento del número de seminaristas y sacerdotes millennials en el país. Y es que de acuerdo con el Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de Georgetown 1.900 hombres menores de 30 años se matricularon en seminarios católicos en el 2016 un aumento considerable frente a los 1.300 en el 2005. Viendo personas que son de mi generación todos reconocen que hay algo en lo alto que los llama y se dan cuenta que se trata de algo más allá de ellos mismos que los hará felices. Usualmente las redes sociales absorben el día a día de cualquier millennial pero estos seminaristas afrontan este asunto de una manera peculiar. La forma en que las personas se pueden comunicar y encontrarse en las redes sociales es realmente poderosa pero al mismo tiempo puede ser difícil vivir en una falsa realidad a través de las redes. Únicamente las redes sociales y el internet pueden aislarnos bastante y tener una religión, una comunidad de creyentes puede ayudar a luchar contra ese aislamiento. Estos jóvenes son una muestra del perfil de sacerdote que el Papa Francisco pide para servir en las parroquias de todo el mundo.